Hola, hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, acá empiezo una nueva edición de Beto Saber. Y hoy tendremos un programa especial porque buena parte de esta edición estará dedicada a nuestro novísimo programa El Show de los Pasos Perdidos, un reality de baile en el que los congresistas dirimen sus diferencias moviendo las caderas en una pista de baile. Eso viene en breve. Pero vamos rápidamente con los temas de actualidad. La presidenta Dina Boluarte ha asegurado que es la mamá de todo el Perú y yo no estoy tan seguro de que esa sea una buena noticia. Les voy a contar por qué, pero primero escuchémosla. Este corazón, que así lo haremos con amor hasta el 28 de julio del 2026. Ingeniero Acuña, gobernador de la libertad, seguiremos abrazándolo. Usted es el papá de la libertad, soy la mamá de todo el Perú y juntos avanzaremos para poder conseguir los sueños y la esperanza de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Bueno, la verdad es que yo no sé quién asesora a esta señora para que diga sandeces de este calibre frente a las cámaras de la prensa nacional, porque quizá a algún asesor poco iluminado y poco inspirado le debe parecer una frase muy bonita o muy simbólica que Boluarte nos diga que es la mamá de todos nosotros. La verdad es que la mayoría de nosotros estamos contentos con la mamá que nos tocó y no necesitamos otra, señora Boluarte. Y en todo caso, si usted es la mamá y Acuña es el papá, lo que sale de ahí probablemente es un engendro del infierno. Entonces, la verdad es que gracias paso, ¿no? Renuncio a esa maternidad y a esa paternidad. Y las razones son razones de peso y dejándonos de bromas, porque finalmente si la señora dice ser la mamá de todos los peruanos, ¿a quién tenemos por mamá? A una señora que su mayor mérito ha sido ser empleada de Renieck, cajera de Cerrón y los dinámicos del centro. Luego, vicepresidenta en la fórmula de Pedro Castillo, un corrupto, un golpista y ahora un reo. Ella fue su mano derecha, ella fue quien lo acompañó en la fórmula, ella fue la mamá de ese régimen putrefacto que nos llevó a la ruina. Entonces, ¿estamos felices con la maternidad de la señora Boluarte? La señora Boluarte que pactó con Patricia Benavides para que no la investigaran, la señora Boluarte que nos trata de convencer de que este ya no es el gobierno de Perú Libre, que este es otro gobierno y que Pedro Castillo es el gobierno anterior, cuando queda clarísimo que son la misma chola con distinta pollera. ¿Por qué? Porque la señora Dina Boluarte también está casada con César Acuña, al igual que su antecesor, Pedro Castillo. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el sostén, el soporte, el cómplice principal del corrupto Pedro Castillo? César Acuña, a quien hoy todo el mundo le revienta cuetes, ¿no? Es el papá de la libertad, ¿no? Es el hombre que tiene en vilo a todo el país con el contrato de Paolo Guerrero. Gran cortina, gran. César Acuña, el papá de la libertad, pobres trujillanos, pobres liberteños, de verdad. Si César Acuña es el papá de toda la libertad, quiere decir que Brunel La Horna es la cuñada de todo Trujillo, más o menos. La verdad es que el señor Acuña ahorita nomás ha cometido una cantidad de atropelías contra todos los peruanos que no lo quisiéramos tener siquiera en foto. Pero Acuña es la prueba viviente de que este es el régimen de Perú Libre, el régimen que llegó al poder con Pedro Castillo, porque su cómplice es el mismo. La señora Boluarte está casada con el mismo enano con el que estaba casado Pedro Castillo, ¿no? Y Acuña, con todos los millones y con todos los votos que tiene en el Congreso, termina siendo una especie de mini gobernante en la sombra cuando se trata de presidentes tan endebles, tan frágiles, tan ignorantes como los que nos han tocado últimamente. Alguien como Acuña, un aventurero, puede manejar los hilos de sus intereses y averigado incluso al cargo de presidente regional de la libertad en medio de este desgobierno. Entonces la señora va y le rinde homenaje y dice que es el papá de toda la libertad. Una región que se está desangrando en medio de una balacera interminable. Una región que está tomada por la violencia. Pero la señora dice que él es el papá. ¿No? Bueno, nuevamente. ¿Quieren saber quién es la persona que nos gobierna? Volten a mirar a su cómplice. Volten a mirar a su esposo. Ella es la mamá y él es el papá. Y ya sabemos quién es Acuña. Flaco favor, se hace la señora Bolvar, tenga parecer, en una foto siquiera con este sujeto. Flaco favor. Pero claro, los votos pesan más. Los blindajes pesan más. La plata como cancha siempre pesa más. Vámonos ahora a la Comisión Permanente del Congreso que por supuesto archivó la denuncia constitucional que existía contra Dina por haber ejercido el cargo de presidenta del Club Libertad. Al mismo tiempo que era ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el régimen del corrupto Castillo. La votación fue de 17 votos a favor del archivamiento, 3 en contra y 6 abstenciones. Por supuesto que votaron a favor del blindaje los congresistas de El Fujimorismo, La Cuña, Juntos por el Perú, Podemos, Acción Popular y Somos Perú. Nos sorprende esto, la verdad, nadita, porque Edgar Raimundo fue el congresista que tuvo en sus manos la posibilidad de librarnos de Boluarte. No nos olvidemos que Edgar Raimundo, ¿de qué partido es? De Juntos por el Perú. De Juntos por el Perú, gracias. Tenía a su cargo elaborar un informe sobre esta denuncia. Es decir, este congresista desconocido, improbable, Edgar Raimundo, tenía en sus manos el expediente de Dina. Si Edgar Raimundo hubiera querido, nos hubiera librado a los peruanos de la mediocridad de Boluarte. Pero no, la blindó, le salvó la vida. Y gracias a eso, y gracias a este sujeto, es que tenemos a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Él lo pudo evitar, pero no lo hizo. Y habría que preguntarnos por qué. César Acuña, nuevamente, aparece en todas las portadas y en todos los noticieros, porque este caso de Paolo Guerrero y su nueva pataleta, porque recordemos la primera pataleta del tecito de coca, de la tacita contaminada en el Suiz Hotel y toda esa película que nos vendieron y que nos tuvo entretenidos por semanas. Ahora regresa Paolo y su señora madrecita a entretenernos con esta película de que firmó el contrato, pero no quiere jugar porque la amenazan, porque la extorsionan, y de pronto el país ha descubierto que a los peruanos nos extorsionan. ¿Por qué? Porque le ha pasado a la mamá de Paolo. Entonces César Acuña sale ahora, adquiere nuevo protagonismo para contarnos un capítulo de esta novela. La llamada que ha recibido Doña Peta, la llamada al ministro de Defensa, la llamada al ministro del Interior, porque claro, cuando extorsiona a un hijo de vecino no le importa a nadie un pepino. Pero claro, si extorsionan a Paolo Guerrero tiene que salir el gabinete ministerial en pleno, el ejército, la policía montada, la marina y la aviación. Veamos. Bueno, a ver. En primer lugar, el señor Acuña trata de quitarle gravedad al delito de la extorsión que tiene en vilo a la población de Trujillo. Hay muchos industriales, empresarios, emprendedores que ya se han resignado a pagar sus cupos para seguir trabajando y seguir viviendo en esa ciudad. Pero para el señor Acuña es un delito común, ¿no? Le pasa a todo el mundo, no es nada el otro jueves. No, la extorsión es un delito grave y cualquier persona tiene derecho a proteger a su familia. En ese punto, Paolo ha dado en el clavo. Sin embargo, Guerrero ha firmado un contrato. Y él sabrá, con sus muy astutos abogados, que son expertos en crear estas cortinas de humo, esta ya es la segunda que tiene en su haber el doctor, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama el de barba, que también estuvo en la historia del té de coca? Julio García. Muy cucos, muy capos para hacer este tipo de escándalos nacionales. Pero en cuanto al contrato que tienen firmado con la César Vallejo, ese tema lo van a tener que resolver lejos de las cámaras. Porque finalmente, querido Paolo, ya estás bien grandecito para estar sacando a tu señora madrecita cada rato, ¿no? Como si fueras un niño de teta. Y de verdad, esa parte da un poco de vergüenza ajena, ¿sabes? Tienes 40 años, amigo. Crece. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales blindó, por supuesto, a la hermanísima de César Acuña, María Grimaneza, la mocha sueldo que había sido denunciada en este programa. Por supuesto, ahora que están todos aconchabados, ahora que son el club de Toby, ahora que son amiguísimos, los fujimoristas, con los acuñistas y con los podemitas, pues la blindaron. ¿Y quién estuvo a cargo de la investigación? Nada menos que el Izar Zaburu, el señor que se fija en las tetas de sus compañeras. Veamos. Por la denuncia presentada en fecha 26 de abril de 2023, presentada por el ciudadano Abrión Estrugío, José Luis, quien toma conocimiento mediante un reportaje en un canal de señal de cable, sustenta su denuncia en virtud del reportaje periodístico del programa Beto a Saber, emitido el día viernes 21 de abril del 2023. Donde se demostraría la astucia y complicidad de sus acompañantes para virlar las cámaras de seguridad con la finalidad de comprar o acallar su impunidad. Se somete a votación la propuesta de informe de calificación del informe final de la denuncia constitucional 364. Quienes estén a favor, ¿qué recomienda su archivo? Quienes estén a favor, indicar sí. Quienes estén en contra, indicar no. Gracias, señores congresistas. El informe final propuesto de la denuncia constitucional 364 ha sido aprobado por mayoría con 15 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Maravilloso. 15 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Quiere decir que la mayoría de congresistas, la mayoría de congresistas están de acuerdo con que su colega le robe a sus trabajadores. Les parece bien y por si acaso se les va a antojar en el futuro también robarles a sus trabajadores, vamos a dejarla pasar, vamos a dejar pasarla porque de repente alguien en nuestra bancada también hace lo mismo y no sabemos. Entonces mejor somos todos cómplices y vamos a tapar a la mocha sueldo. La historia la denunciamos aquí. Uno de sus trabajadores, Carlos Herrera, que trabajaba para María Grimaneza Acuña en su oficina descentralizada en Lambayeque, denunció que la mocha sueldo trataba de pagarle sus honorarios quitándole plata a otros trabajadores del despacho congresal. Nosotros denunciamos esto, presentamos el testimonio de Carlos Herrera y el caso en su momento fue un enorme escándalo que dio origen precisamente a esa palabrita que ahora es un clásico en el Congreso Nacional. Recordemos ahí las imágenes de esta deplorable señora tratando de hacer una emboscada a su trabajador sin darse cuenta que está siendo grabada por las cámaras de seguridad. Esta es la hermanita de César Acuña, o sea que saquen su cuenta. La hermanita del socio principal de Pedro Castillo ahí está, escondida como una chora, ¿no? Agazapada, esperando que llegue su trabajador para comprarlo, para callarlo, para meterle miedo, para que no la denuncie. Finalmente, Carlos Herrera sí denunció, tuvo la valentía de hacerlo y en este programa dimos a conocer todos los detalles de la modalidad delictiva en la que estaban incurriendo. Pero, ¿qué hacen sus colegas? La pasan por agua tibia, la pasan por baño María y le perdonan la vida. Porque al final, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ¿verdad? Y entonces no pasa nada con la hermanita de César Acuña. Puede seguir haciendo lo que dé la gana, mochando suelos, no importa, ¿no? No importa. ¿Por qué? Es la hermanita, pues. Es la hermanita del papá, ¿no? Del socio de la mamá de todos los peruanos. Entonces, como ahora la derecha, el fujimorismo, Renovación, Avanza Perú, Podemos y todos, están chochos con Dina y les encanta a Dina y ahora la aman con locura. Van a blindar todo lo que ella necesite. Entonces, blindan a la señora porque su hermanito lo pide. 15 votos. 15 votos a favor de blindar esta investigación. Ahí están. Miren ustedes esas manitos. Recuerden esas manitos, ¿no? Porque esa es una alianza non santa, por decirlo menos. Todo aquel que se sienta agarradito de las manos con las diminutas manecillas de Acuña acaba o preso, como está Castillo, ¿no? O con una tesis falsa o algo por el estilo. Ya nos habíamos olvidado de la tesis falsa, hace citar. Pero bueno, ahí está tu nueva socia. Costa Mar Travel tiene su último día de cierre a puertas y si aún no has comprado tu pasaje para ese viaje soñado, te esperamos. Compra un gran viaje en pequeñas cuotas y además aprovecha el canje de puntos, millas y más. Visítanos en nuestra oficina principal en Miraflores y pasa un buen rato mientras te aseguramos las mejores ofertas. Si piensas en viajar, piensa en Costa Mar. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.costamar.com. Anoche apareció el hombre invisible en Canal N. El fiscal Juan Carlos Villena dio una entrevista desesperada porque ya era un escándalo que permaneciera escondido en su oficina mientras el Ministerio Público está en llamas. Salió para decir nada en realidad y justificó que a José Domingo Pérez o a los congresistas involucrados en el escándalo de las delaciones de Jaime Villanueva no se les haya investigado porque no es aforado, porque no es alto funcionario, como si no existieran otras instancias en el Ministerio Público que lo tendrían que hacer. Escuchemos al hombre invisible. La verdad es que es un hombre bastante anodino este fiscal de la Nación que nos ha tocado en suerte, ¿no? Hasta en su manera de hablar es francamente un hombre tan neutro, ¿no? que casi, casi podríamos decir que es un ser inexistente, ¿no? Es como una parte de la escenografía. Y dicho sea de paso, es curioso como el Ministerio Público tiene su silla reservada cual si fuese un palco en Canal N, ¿no? y DL Reporteros tenía su escritorio en Fiscalía y Fiscalía tiene su silla asegurada en Canal N. Cada vez que alguien le provoca salir a hablar tiene su silla solo en Canal N. ¿Por qué será? Villena también aseguró que Salas Arenas, el controvertido presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no puede ser investigado. Bien, vamos a dar pase ahora a esta nueva secuencia que prácticamente se va a convertir en el programa de los días viernes. Pero antes vamos con nuestra última mención de este segmento. Ya conoces a Olimpo.bed, la casa de apuestas donde sus promociones no tienen letras chicas, son claras y directas. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en las mejores ligas deportivas y los mejores juegos de casino. Gracias, Olimpo.bed. Muy bien, ahora sí, vamos a divertirnos un poco y olvidar la amargura y la mediocridad y la grisura de la política pasando a los congresistas a un lugar donde quizá lo pueden hacer mejor, la pista de baile. Esto se llama el show de los pasos perdidos y los congresistas van a dirimir sus diferencias bailando y moviendo el esqueleto. Adelante. el show de los pasos perdidos el show ya está aquí el show de los pasos perdidos el show ya está aquí el show el show Gracias. 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 ¿Podríamos, por favor, darles la bienvenida con un aplauso a Cecilia Chacón, ex congresista? Bienvenida Cecilia. Susan León. Y Ángel Frías, productor de espectáculo. Bienvenido, Ángel. Ellos han estado mirando los ensayos y todo, y quería preguntarle a Ceci que ha estado en ambas canchas, en la política y en el espectáculo también, aunque no quieras, ¿cómo te has sentido aquí? ¿Qué creías que te ibas a esperar y qué te has encontrado? Mira, la verdad que hay una producción maravillosa, lo felicito. Pensé que iba a ser algo así... Algo chambría. Algo chambría, algo guayangüera, medio raro. Pero la verdad que me ha sorprendido y creo que los congresistas que acá están presentes están siendo bastante, bastante firmes, decididos y desinhibidos efectivamente para poder someterse no a este jurado, sino al jurado que estará desde sus casas diciendo que barbaridad, cómo es posible, qué hacen ahí. Pero esa es la idea, ¿no? Y la verdad que creo que debemos también sacar una sonrisa y de alguna manera tomar las cosas complicadas que tiene nuestra política realmente que nos sorprende cada día, también con un poco de humor, ¿no? Creo que esto es algo muy simpático y bueno, acá con Susan y con Ángel creo que vamos a disfrutarlo igual o más que los participantes ya que no nos vamos a tener que poner esos leyes de brillo, por ejemplo. Yo creo que más, lo van a disfrutar más porque de hecho la posición de jurado es muy divertida. Susan es una experta en el tema y yo no me atrevería a bailarla antes de Susan porque probablemente el resultado sería muy severo. ¿Cómo estás Susan? ¿Cómo te sientes? Muy bien, súper contenta, feliz cuando me convocaron para estar aquí. Y no lo dudé porque me pareció súper divertido ver a congresistas y a políticos bailar entonces en una nueva faceta, en una nueva experiencia. Después de ver este opening no me queda duda a qué se dedican. Me queda clarísimo a qué se dedican. Felicitar a Ángel porque es un trome, es un trome haciendo coreos y de verdad. Y bueno, con Ceci lo máximo. Y también me pasó lo mismo que pensé que era algo así más chafa. Dije, bueno, vamos, vamos, Beto, yo voy con Beto. Me gusta cómo nos tienen en una alta estima, ¿no? Ah, pero hay una gran producción. Tanto Cecilia como Susan se sorprenden de que tengamos una gran producción. No sé si sentirme halagado, la verdad. Beto, Beto, pero quiero decir que más producido que tener la olla de oro ahí, o el Beto de oro. ¿Cómo la olla? A ver, a ver, explícate. A ver, a ver, un momentito. Pero con el cuello bien estirado como bailarín de ballet. Voy a terminar hacia la... Lo que pasa es que ustedes saben que... ¿Es el trofeo? No, en los pasos perdidos están todos los bustos de los congresistas y políticos ilustres, ¿verdad? Y nosotros hemos tratado de hacer una réplica. Lo que pasa es que, claro, este Beto de oro tiene más cuello, es un poco más espigado. Se ha hecho la lipo. Se ha sacado las bolas de bicharte, que son las de los cachetes. Y tiene más barba también, ¿no? Ahora, yo creo que este debería ser el trofeo. Vamos a hacer uno de verdad, pero de un material un poco más noble, para que se lo lleven a casa. Sería una linda decoración, ¿no te parece? A mí me encanta, me encanta. Está buenísimo. Me falta conversar con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Contento, de verdad. Muchísimas gracias. Y primero el aplauso para nuestro congresista, que de verdad ha dejado el alma en el escenario. El ensayo, de verdad, se ha sacado el ancho, Beto, de verdad. Y mira, hasta el vestuario se han probado, el vestuario han estado pendientes de que iban a usar cada uno. Entonces, bueno, qué chévere que se sorprendan, ¿no? Pero cada uno lo ha puesto de su cosecha para estar acá parados y hacerlo mejor esta noche. Momento de presentar a los concursantes de esta noche. Están con nosotros cuatro congresistas. Bueno, tres congresistas actuales y un ex congresista. Vamos a empezar por las damas. De Alianza para el Progreso, está con nosotros Cherry Trigoso. Un aplauso. Tú vienes del mundo del espectáculo, dominas los escenarios, esto no es nuevo para ti. Bueno, en realidad sí, pues no es nuevo, yo tengo más de 10 años en el lugar artístico. Lo que es nuevo para ti es la política. Sí, pero ahí estamos haciendo bien las cosas, promoviendo proyectos de ley en favor de nuestro Perú, ¿no? ¿Qué es más difícil, que una bailarina, que no es tu caso, se pase a la política o que un político pase al escenario de baile? Bueno, en realidad no creo que es difícil para un artista ni para un político. Yo creo que se puede hacer, se puede... Bueno, habiendo visto la coreografía de inicio, Susan, ¿tú dirías que el tránsito puede ser doloroso? No, yo los veo muy cómodos, muy cómodos en ambos. ¿Como peces en el agua? Como peces, es más duro que sean congresistas. No, mis compañeros no han sido el intento, pero yo felicito, de verdad, todos están haciendo un esfuerzo grande. Y bueno, compartir esos momentos es bonito, ¿no? Como dice Cecilia Chacón, a veces la política es tan dura, te golpean. Sí, claro. Pero definitivamente hay que sacar sonrisas también. Acá también se pueden golpear, ¿eh? Bueno, ya lo hizo tu programa contra mi persona, te cuento, ¿eh? No te cuento. Un reportaje que hicieron acá, aduciendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta parte no sale, pero dila. Gracias por la invitación, es muy contenta. No, a ti, a ti por participar y por la buena correa. Nuestra siguiente participante es una caserita del programa. Creo que junto a Patricia Chirinos es la más entrevistada del año pasado. Y ahora viene para demostrar que en la pista de baile también la puede romper. Kira Alcarrás de Podemos Perú, adelante. Kira Alcarrás de Podemos Perú, adelante. Anda a cocinar. Ay, cuando me han dicho eso, yo les he mandado a la punta del cero. Además que cocinas muy bien. Por supuesto, y eso lo sabes muy bien. Oh, claro, claro. Estaba al lado de una olla común, por si acaso. Y se acababa el menú cada vez que yo cocinaba. Cuéntame cómo han sido los ensayos, cómo ha sido esta aventura nueva, Kira. Mira, de verdad el coreógrafo se pasó porque nos dio pautas muy marcadas, fáciles de entender. Y los tiempos, los que nos compraba 4-4. Y de verdad, fue muy fácil, de verdad. ¿Cómo es eso de 4-4? Ah, 4 tiempos, pues 4 arriba, 4 abajo, 4 al frente y 4 al adelante. Pero eso ya lo sabías tú. Ah, obviamente sí. Pero nadie lo sabe. Pues no tienes me delante. No, no sé, no sé, digo. No, bueno, a mí me encanta el baile. Yo he bailado generalmente. He bailado en la época de pandemia, un poco de profesora de baile. ¿También? Sí. Ah, te has recurseado de todo. De todo. Es que en esta vida, si no sabes hacer una cosa o miles de cosas, no puedes sobrevivir. Es cierto. Yo tenía 5 trabajos antes de la pandemia. ¿5 trabajos? A ver, ¿el número era Luz? Mototaxista, profesora de baile, administrador de un gimnasio, vendía productos de proteínas por catálogo y también ropa. Y hacía movilidad escolar. ¡Guau! Ah, y era dirigente de un asentamiento donde yo vivía y presidente de una olla común. Caramba. ¿Y has hecho platita con todo esto o no? Claro, pude darle educación a mis dos hijos. Gracias a Dios están en la universidad, ya lo están terminando. Ellos ya estaban en la universidad antes de que entrara al Congreso. ¡Súper bien! Así que ahora yo estoy en la universidad, estoy en el quinto siglo estudiando Derecho. ¿Tú estás estudiando también? Sí, estoy estudiando Derecho. ¿Duermes algún día? Mira, aunque no lo creas, mi equipo dicen que ya debo parar la mano. Bueno, estuve tres veces, aunque no sea en el hospital, también por mucha carga laboral. Pero necesito, acuérdate que cuando entramos nos decían cierre en el Congreso. Entonces yo tenía que correr con el tiempo y ya me quedé con eso. Bueno, pero creo que a veces hay que poner el freno también, ¿no? Mira, hay mucha necesidad en el Perú que de verdad los cinco años nos va a quedar chico. Y yo por lo menos quiero dejar un legado de que una chica de barrio, una congresista, una candidata de barrio como siempre me han puesto, hizo algo por el Perú, hizo el cambio, hizo la diferencia. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que estoy por el buen camino. Gracias, Gira. Gracias a usted. Retorna, por favor, a su lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, bueno, el siguiente concursante no es congresista actualmente, no lo fue en un periodo anterior. Y yo creo que él secretamente ha estado deseando ser una estrella de la pista de baile. Es una vocación que no le conocíamos, pero realmente después de haberlo visto en los ensayos va a quedar claro que César Combina es una especie de nueva revelación. La expresión corporal, la plasticidad que ha demostrado, creo que van a sorprender a Tirio Citroianos. Un aplauso para César Combina. No es de mi época, pero sí he escuchado lo comía. No te hagas el joven, no te hagas el joven. A ver, ¿de qué época eres tú? New Kids on the Block, seguro. New Kids on the Block. Back to the Boys. Soy del 87. Yo quiero, por favor, si alguna cámara me ayuda, que observe el país, el pantalón que se ha mandado hoy día. El pantalón pintillo que se ha mandado hoy día. Pero no es mi culpa. Dios mío, César, por el amor de Dios. Qué buen pantalón, bien apretadito, con brillos. No es mi culpa de lo que he pedido el profesor, el coreógrafo. Yo me someto a las decisiones del jurado y de la administración. Mira, a la hora que han mandado el memo de producción, yo tengo que firmar lo que se compra. Y yo dije, ¿quién quiere un pantalón de brillos? Y me dijeron, César Combina. Una talla menos. Bueno, ¿es pantalón o es un leotardo? No, ese es una maya. O es una licra. Una licra, una maya. Un pantalón de baile. Un pantalón de baile. Es un pantalón de baile. Yo ayer le mandé la foto a mi esposa y me dijo, lo mismo que también Cecilia me dijo, no puedo creer que te hayas puesto ese pantalón. Pero es para ganar el concurso. Eso te dijo Cecilia, que elegante. Yo le hubiera dicho otra cosa. Estoy muy, muy recatada. Así veo. Muy recatada. Así veo. Pero la idea del pantalón, supongo, acá nos ayudará Ángel, es que uno pueda abrirse piernas, digamos. Definitivamente para que tenga muy buena elongación, puedan hacer cualquier piruita. Muy buena elongación. Quiere decir alargarse, estirarse, sin ningún problema. ¿Tienes problemas en alargarte últimamente? Bueno, digamos que acá Kira me ha estado ayudando ayer en los ensayos, porque no es exactamente que yo sea la persona más suelta para bailar, pero he aprendido. Tengo buenas frutas. O sea, lo importante yo creo... Es la actitud. Susan, no es que uno baile bien, sino que lo disfrute. ¿A qué? ¿No? Así es, por supuesto. Y él se ve que tiene todas las ganas. Ah, totalmente. Todas las ganas. Totalmente. Nadie viene acá a sufrir. Aunque parezca que algunos están sufriendo, se están divirtiendo, créanme. Un aplauso para César Combina, por favor. Muchas gracias. Mucha suerte. Muy bien. Y ahora viene con nosotros el congresista de Acción Popular. Es un adulto, no es un niño. Él se llama Ilis López. Un aplauso. Eso no vale, pues. Eso no vale, porque eso lo he aprendido desde la cuna. Pero vas a tener que bailar los géneros también. Bueno, un saludo al jurado. Muchas gracias por la invitación. Mira, qué importante ganarse el jurado desde el inicio, por si acaso. La verdad que nunca me había puesto un pantalón tan ajustado, gracias a César Combina por la recomendación. El diseño, el diseño de César Combina, es el diseño. Él lo pidió, él lo pidió. Combina Fashion. Yo creo que la política no solamente es hacer leyes, es fiscalizar cultura, deporte, arte, danza. Sí, claro. Y también no tomarse tan en serio, ¿no? Creo que es importante que los políticos muestren Correa y muestren la inteligencia para burlarse de sí mismos. Claro, hay que... O no te están burlando de ti mismo. Mire, como lo quieran tomar, no hay ningún problema. Está bien, hay que participar en todo lo que se pueda participar. Yo creo que la política también es diversión, arte, cultura, como había mencionado. Y vamos adelante, siempre adelante. Fantástico, bienvenido entonces. Muchas gracias. Un aplauso para él. ¿Vamos a los botones o vamos al corte? Bueno, vamos a hacer una pausa y luego les voy a explicar cómo funciona esta botonera, que no es la del valor de la verdad, sino que sirve para elegir quién se enfrenta contra quién. Y el enfrentamiento puede ser unisex. O sea, puede enfrentarse una chica contra otra chica. No importa, ¿verdad? El primer duelo lo decidimos luego en la pausa. No se vayan, esto es el show de los pasos perdidos. El show de los pasos perdidos, el show ya está aquí. El show de los pasos perdidos, el show... El show de los pasos perdidos, el show ya está aquí. El show de los pasos perdidos, el show de los pasos perdidos. El show ya está aquí, el show. El show de tira perdida. Excelente, excelente. Todo muy bien. Está bien el pantalón. Yo no lo elegí, pero ya dicen que es Combina Fashion. Voy a sacarme mi marca, creo. Te juro que el milagro no me cayó, porque este picho de verdad me desvaya. Soy la previa, los nervios, los nervios. Lo que me ha prendido los pasos. ¡Ah, mi compañero! Les voy a apoyar bastante.